El dependiente social se presentó oficialmente como opción política para las próximas elecciones del 2019. De acuerdo con el abogado José Alberto Álvarez, presidente del Partido País, entre la ideología del colectivo está en la defensa de la familia, combatir la corrupción y trabajar a favor de una constituyente. Pero lo más difícil que era cumplir con las 37 mil y tantas firmas, ya eso hace más de un mes lo cumplimos. Así que ahora los requisitos que quedan son más situaciones internas de nosotros mismos. Y estamos conformando desde ahora lo que va a ser nuestra oferta electoral, una contienda electoral que posiblemente hasta sangre traiga a este país, porque las contiendas que vemos en los otros países son casi a muerte. Entonces espero que eso no pase a lo que va a ser la contienda al 5 de mayo. Pero dudo que los políticos vayan a contener sus ansias de poder. Por eso nosotros nos vamos a apartar de todo ese tipo de cosas. Nuestras decisiones internas van a ser tomadas con armonía. Orlando Quintero, vicepresidente del partido, aseguró que no harán ninguna alianza con los partidos tradicionales. Nosotros no estamos aquí para vendernos a ningún postor. Nosotros somos un partido que preferimos morir en el intento de hacer algo diferente, algo nuevo, una nueva forma de hacer política. No estamos ni siquiera para dividir ni para vendernos al primer postor. Tenemos una ideología de querer cambiar este país, de hacer una política diferente. Profesionales de diferentes sectores, empresarios, dirigentes sindicales y líderes religiosos son algunos de los que conforman este nuevo partido político. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!